¿Cómo es el béisbol? Bueno, pues he sido muy, muy, muy exigente en mis prácticas, juego desde los seis años, he venido creciendo en el béisbol, he venido superándome, gracias a Dios que me tiene sin lesión, pues aquí estoy luchando a ver si se me da el puesto para esta selección. ¿Qué ha sentido Axel al estar aquí y tener puesta la camiseta azul y blanco? Que muchos jugadores de Nicaragua que están en el Pumare siempre han anhelado tener esta camiseta. Sí, elijo de vestir la camiseta dos veces, dos años en la sub-18, el año pasado a la sub-23 que fue a Colombia, gracias a Dios me dieron la chance de vestir la camiseta y pues aquí estoy de nuevo peleando otro cupo para ver si puedo lograr de nuevo vestir la camiseta. Sí, ahorita ¿cuánto es lo que estás tirando según el promedio que te ha dado tu cupo de picheo? Bueno, aquí solo los miden, no nos dicen cuánto estamos tirando, pero ahí estamos haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas bien para ganar el puesto. Ok, ahorita de cara a este campeonato, la selección de Nicaragua tiene que debatirse en obtener ese cupo, esos cuatro anhelados cupos que se van a enfrentar entre 10 países, que son países de alta gama. ¿Cuál es la mentalidad que lleva Axel Zapata para ayudar a la selección de Nicaragua? Sí, primeramente si alguno hace el equipo, tratar de hacer las cosas bien para clasificar a ese mundial y poner en alto Nicaragua. Ya para finalizar esta entrevista, quiero que nos hables o que le mandes un mensaje a todos esos jugadores o nuevos prospectos que están iniciando en este deporte tan bonito. Ya hablarles como un jugador experimentado que ha logrado estar en la SU-23, que ha logrado estar en la SU-18, que ha estado siempre ahí aportándole mucho al equipo de Chinandén en el Pumare y también un jugador que ha estado en la profesional. Has hecho todas las facetas de un lanzador. Sí, gracias a Dios, a mi corta edad he tenido ese privilegio de jugar profesional. Dos años tengo un jugador profesional y vestir la camiseta también de los tigres en el Pumare. Y pues el mensaje que le doy a todos los muchachos que vienen creciendo, que nunca se den por vencidos, que sigan luchando y que con la ayuda de Dios van a lograr lo que ellos quieren. Y para todo Nicaragua, ¿qué es el mensaje que le das? Ya de cara a que vamos a estar pendientes de ese campeonato ahorita en México. Sí, pues primero que nos estén apoyando desde aquí, que nos den su buena vibra y que uno va a tratar de hacer las cosas bien para lograr el cupo del mundial. Y sabemos que sí, te deseamos todo lo mejor de los éxitos y esperamos que Nicaragua logre conseguir ese cupo tan anhelado. Estuvo para ustedes, Helen Cordero.